La tierra nos llama y clama por la paz Y en un escenario destacados políticos Dissertan grandilocuentes discursos sobre los proyectos que mejorarán la vida de la humanidad Un ejército de hombres esclavos con sus motosierras Que se han vuelto invisibles para los que no quieren ver O se han convertido en cómplices del gran arbolicidio en miles de hectáreas de las multinacionales Asesinando sin compasión a los gigantes milenarios Han muerto también animales, etnias y miles de pájaros quedaron sin hogar Y dejaron colgados sus trinos en las ramas de los árboles caídos Mientras siguen los acuerdos manchados de savia De cómo desterrar la pobreza a pesar de los campos llenos de cultivos Los campesinos empobrecidos fueron desplazados de sus tierras Y de las lluvias e inundaciones se dice que son desastres naturales Y que sólo Dios sabe por qué los hace La tierra se revela ante los actos de los hombres Y las mentiras que se usan para justificarlas Para ocultar a los verdaderos responsables Es por eso que la tierra nos llama Nos llama a todos los seres vivos para que pueda reinar la justicia La tierra clama Clama por la paz y por la vida Clama por la paz